Que va, que va, que va, que va, que vaina que ya no te tengo, pero no te quiero buscar Y dime bebé que fue ese que está esperando que te busque, pero yo no sé más como tú te crees Viene otro y igual la quiero, no creas que por tu amor yo me muero, vengo el mundo por si algún día la veo Claro baby, yo sé que tú estuviste pa' mi, pero confías en que mi corazón era pa' ti Yo solo te pedí o olvidarte, pero te juro que si tú me llamas salgo corriendo Para ahogarme en tus besos, me está matando el silencio Salgo corriendo para ahogarme en tus besos, yo sigo adicto a tu cuerpo, me está matando el silencio